Hola a todos, hoy os quiero pedir un favor, un gran favor. Mi querido amigo José Antonio Garrido necesita un trasplante de médula. A día de hoy nos han dicho que es el único remedio y no tenemos mucho tiempo. Os pido vuestra ayuda porque como sabéis también con vuestra donación se pueden estudiar otros casos, porque tiene que ser compatible y no es fácil. Recurro también al mundo del fútbol, más que nunca. Intentemos conseguir un donante para él. Muchas gracias y muchos ánimos, José Antonio.